Para empezar el día, los mochis. Productores temen de posibles heladas en diciembre. Precio del kilogramo del tomate por las nubes, cerca de los 40 pesos. Soluciones parciales a denuncias por brotes de aguas negras. Siguen daños en carreteras por depresión 19E. Nula donación de sangre al turista en Sinaloa. Para empezar el día, los mochis. Sinaloa.